Ahora quisiera tocar la canción Tú que fuiste interpretada por Rocío Durcal ¡Suscríbete al canal! Tú que fuiste feliz a mi lado Y contigo nada te faltó Yo quisiera saber el motivo Porque nuestro amor terminó Yo quisiera saber la oscura 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 Y contigo nada te faltó Tú que fuiste feliz a mi lado, y contigo nada te pasó, yo quisiera saber el motivo. Porque tu amor terminó, tú que fuiste feliz a mi lado, y contigo nada te pasó, yo quisiera saber el motivo. Saber el motivo, porque tu amor terminó.